... ...estamos en concreto en Parque Magallanes... ...que forma parte del conjunto Torre Sevilla... ...el objetivo que tenía... ...era realmente aportar a la ciudad de Sevilla... ...pues un entorno ajardinado, público, supercuidado... ...y que bueno, tiene una extensión de cuatro campos de fútbol. ...al crear en esta zona un rascacielos... ...con una densidad constructiva elevada... ...había que compensar con un buen pulmón... ...una buena zona verde... ...Sevilla es una ciudad que tiene parques interiores... ...y esta ciudad está dentro de Sevilla... ...este parque está dentro de Sevilla... ...no está a las afueras como suelen ser... ...los desarrollos habituales... ...Sevilla está ávida de zonas verdes... ...ávida de espacios públicos ¿no?... ...Sevilla se vive en la calle... ...entonces desde la ciudad se pidió... ...que este espacio fuera una zona verde... ...lo más próxima a la ciudad... ...o más próxima al casco histórico. Cuando nos planteamos hacer este desarrollo... ...teníamos claro que teníamos que aportar... ...por un arquitecto que realmente no... ...no devaluara el entorno ¿no?... ...y quién mejor que alguien local... ...como Vázquez Consuera ¿no?... ...que hiciera este trabajo que ha hecho... ...que al final el resultado aquí lo tenemos ¿no?... ...la estrategia del proyecto era... ...por una parte apostar digamos... ...por lo verde... ...entonces hay que decir... ...la prevalencia del verde sobre la construcción... ...de manera que se trataba por lo tanto... ...de demoler... ...todos aquellos elementos construidos... ...que no tuvieran un valor arquitectónico... ...o constructivo importante... ...para cederlo digamos... ...a la presencia del verde. Es un espacio muy degradado... ...mantuvimos todo lo que era mantenible... ...y todo lo que estaba degradado... ...pues se eliminó... ...y al final pues se... ...se fue una obra fácil... ...porque al final era... ...crear muchas paderas... ...mantener lo que teníamos... ...las boledas principalmente que teníamos... ...y crear una zona mucho más habitable... ...y amable que es de lo que se trata. El nuevo proyecto parte de la idea de introducir... ...como esas zonas verdes... ...que son unas elipses... ...que es un conjunto vegetal... ...existe una serie de árboles... ...evidentemente es allí... ...hay algunos... ...enfermos, muy deteriorados... ...en un estado total de abandono... ...de manera que... ...había que recuperar esos árboles... ...e introducir árboles nuevos". En el parque se mantuvieron... ...todos los árboles... ...todos... ...200 árboles... ...con un porte espectacular... ...lo que se hizo... ...fue crear mini bosques... ...y se plantaron otros 200 árboles... ...de la misma tipología más... ...se creó una densidad arbórea... ...muy, muy elevada... ...donde al final tenemos unas zonas verdes... ...con muchísima densidad de sombra... ...a los pies de un rascacielo... ...algo que es totalmente anormal. Es importante ofrecer espacios diversos... ...espacios soleados... ...espacios sombríos... ...espacios dinámicos para el tránsito... ...espacios para la equitud... ...el sosiego, zonas de estancia... ...espacios para todos... ...ese es un poco... ...digamos el objetivo del proyecto. ...pájes con suegra lo que quería era... ...acercarse al río... ...creó un gran graderío... ...para que se utilizara, para que se acercara... ...y ganó la cota al río... ...esto estaba separado, estaba muy elevado del río... ...muy de espaldas al río... ...y ahora mismo no solamente unimos... ...el paseo hasta Triana... ...con un paseo natural, un paseo fácil... ...sino que además ya podemos estar al lado del río... ...podemos sentarnos, podemos hablar... ...el río te hace que andes más despacio... ...que te sientes, que alma, la calma un poquito... ...que todos necesitamos... ...tenemos que estar a esta cota... ...no podemos estar ahí arriba... ...que es como estaba antes". Lo que hacemos aquí en Parque Magallanes... ...es coser tres zonas muy importantes de Sevilla... ...como por ejemplo el barrio de Triana, Cartuja... ...y el centro de Sevilla... ...a través del puente del Cachorro... ...estamos a la orilla del río Alquivir... ...estamos en un sitio súper privilegiado... ...que quizás no estaba, estaba falto de cariño... ...y vinimos nosotros a aportar... ...este pulmón verde nuevo a la ciudad... ...entonces yo diría que la singularidad... ...y un poco también de ahí ¿no?... ...del entorno y de lo que hemos conseguido... ...con este desarrollo. Uno de los temas que nos preocupaba muchísimo... ...es cómo aprovechar al máximo el agua... ...el agua de lluvia... ...quiero decir, cómo llevar el agua de lluvia... ...al subsuelo... ...entonces uno de los temas que nos planteábamos... ...es un tema clave, era el tema del drenaje... ...el sistema de drenaje... ...todo el pavimento, que es un amigón poroso... ...por lo tanto el agua de lluvia... ...va directamente al subsuelo. El suelo está preparado, el suelo está pensado... ...es un punto medioambiental... ...el suelo pues drena ese agua, la almacena... ...y un punto medioambiental... ...es el umbráculo... ...un umbráculo de sombra... ...que se dispone justo... ...en paralelo a la vía de los descubrimientos... ...por qué, pues porque es la calle ruidosa, la calle de tráfico... ...y esa pérgola va a funcionar también como una barrera... ...ante el ruido del tráfico. ...por lo tanto nosotros aquí no escuchamos nada... ...nosotros estamos en un parque que parece que es silencioso... ...es como si volvamos el parque de María Luisa... ...estamos en el centro y no escuchamos nada... ...pero esto es el centro, el caje histórico está a 10 minutos... ...estamos dentro de la ciudad y es un muro natural. ...es un jardín donde ha prevalecido los criterios de racionalidad... ...rentabilidad económica... ...es un jardín que se aleja mucho de algunos excesos... ...que son habituales en este tipo de intervenciones... ...excesos o episodios superfluos ¿no?... ...yo creo que hay una contención enorme en este proyecto. Lo que nos creó fue un parque muy fácil, muy sostenible... ...muy verde y con un bajo coste y un mantenimiento muy muy bajo... ...aquí no hay alardes arquitectónicos... ...no hay mucho barroquismo que muchas veces se demanda... ...sino que esto es algo de una construcción muy sencillita... ...muy fácil de mantener y solo pensando en el ciudadano... ...nada más, césped, árboles y sombras. Es mi territorio, sí, porque tenemos que hacer forum... ...pabellón de la navegación, cartuja y el parque Magallanes... ...o sea, realmente es verdad que tengo cuatro intervenciones... ...muy próximas, que este pequeño intervención ¿no?... ...por decir, va un premio de platino... ...que digamos de los premios importantes... ...de todas las intervenciones en espacios abiertos... ...que se han hecho en el mundo... ...pues es muy, yo creo que es muy importante, sí. Estamos encantados con el premio, pero si te digo la verdad... ...yo estoy más encantado todavía cuando vengo todos los días... ...aquí al parque y veo como los visitantes, los turistas... ...usan estas instalaciones... ...aquí los sevillanos y visitantes vienen a hacer deporte... ...deporte acuático, vienen a hacer pioagüismo, remo... ...incluso paddle surf, no tienes que irte a la playa... ...para que puedas practicar el paddle surf... ...que está ahora tan de moda en la zona ¿no?... ...puedes disfrutar de obras de teatro, conciertos... ...yo creo que el sitio es espectacular... ...y las actividades que hacemos en el día a día... ...yo creo que te llevan a que tengas que visitarlo sí o sí. Yo creo que de los jardines más atractivos... ...sobre todo no tanto por el diseño... ...sino por la presencia del río... ...hay pocos jardines en Sevilla que gocen de esas características ¿no?... ...como el terreno va en pendiente suave hacia el río... ...y eso va a permitir digamos tener unos jardines muy inclusivos... ...y participativos.